Hola, preséntate y cuéntanos quién eres. Hola, mucho gusto. Mi seña es esta y soy una persona sordociega. Uy, eres una persona sordociega. Qué importante es visibilizar tu experiencia. Cuéntanos, entre el relevo de llamadas, el servicio de interpretación en línea Ciel o video mensajes por WhatsApp, ¿cuál servicio usas más? Sí, te cuento. Sabemos que para no depender de amigos o familiares hay que esforzarse y luchar. Por ejemplo, desde hace tiempo me oriento con el bastón solo. Cuando me enteré que se abrió el centro de relevo y que podía acceder gratuitamente al servicio de interpretación y que me guiarían sobre su uso, me pareció chévere. Me dije a mí mismo que podía usarlo. Visualmente tenía que hacer un esfuerzo, pero poco a poco con las camisas de los intérpretes de color negro, morado o rojo oscuro y los fondos de color azul oscuro veía mejor. Y me fui acostumbrando a contactarme con los demás por este medio. Así fui reivindicando mi derecho a la accesibilidad como persona sordociega. Uso todos los servicios del centro de relevo, el PQRS, el relevo de llamadas, el servicio de interpretación en línea Ciel. A todos ingreso e interactúo por medio de ellos. Ha sido muy bueno. ¡Guau! Identifico en lo que mencionas que usas el servicio de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea Ciel. Al compartir con ustedes esta historia, queremos extender la bienvenida a aquellas personas de la comunidad que se identifican al igual que Jerónimo como personas sordociegas, para que accedan a los diferentes servicios de centro de relevo. Nosotros los atenderemos con muchísimo gusto. Jerónimo, ¿cuál ha sido tu impresión en este tiempo de interacción y uso del centro de relevo? Cuéntanos tu experiencia. Mi experiencia con la tecnología anteriormente era algo compleja. En mi familia es una cuestión genética la sordocieguera, la baja visión, pero eso no importó porque me empeñé en aprender cómo usar la aplicación. Entré en contacto, empecé a tener videollamadas, interacciones dentro del centro de relevo con el servicio de interpretación en línea Ciel, el relevo de llamadas, y en PQRS me brindaron una buena atención. Mi experiencia contactando a otras personas por el centro de relevo ha sido lo mejor. Han ido mejorando y desarrollando los procesos para que personas sordociegas como yo podamos acceder, contribuyendo a nuestra autonomía. Las personas oyentes pueden recibir llamadas telefónicas y conversar con una persona sordociega a través del centro de relevo. Es importante presentar tu experiencia a las demás personas sordas. ¿Invitarías a otras personas sordociegas a ingresar al centro de relevo? ¿Qué piensas? Sí, claro, lógicamente. ¿Muchas personas de la comunidad sorda del país ya acceden al centro de relevo? ¿Y las personas sordociegas? También podemos hacerlo. Dejemos a un lado la negatividad o el temor. Podemos acceder e interactuar. Es gratuito. Aprovechen e ingresen. Además, les recomiendo a aquellos sordociegos de Colombia que expresen al centro de relevo sus inquietudes, si tienen alguna queja, percepción o sugerencia del servicio, para que ellos puedan hacer la corrección, el cambio, si es el color del fondo, la camisa del intérprete o si seña muy rápido para que lo haga más lento. Y así, poco a poco, con estas observaciones, al acceder podrás ver cómo van implementando un fondo negro o una camisa negra. Y ojalá también los desarrolladores de la aplicación del centro de relevo puedan ajustar el contraste, facilitar el tema oscuro de la interfaz. Y de este modo, tanto la comunidad sorda en general como las personas sordociegas podamos acceder en conjunto. Gracias al centro de relevo por su buena atención. Perfecto. Tuvimos a Jerónimo, una persona sordociega. Gracias por esta conversación, por permitirnos esta entrevista.